Mi bruja ya creció. Pero todavía me tienen a mí. ¿Por qué no poner la cama de Valerie en donde pertenece con su familia en Alaska? Salem, lo siento, pero te pregunté si había problema con que Valerie se mudara aquí. No creí que habías dicho que nosotros iríamos al ballet. Valerie es mi mejor amiga, no puedo dejar que termine su preparatoria en Anchorage. Se ve horrible con bufanda. Y recuerda, mientras ella esté aquí, no hables. Algo en tu ojo, un aneurisma, no enfrente de ella. Estoy probando una comunicación no verbal. Eso fue el código morse para... Increíble que las tías consintieran que Valerie viniera a vivir con nosotros. Sí, de vez en cuando son impresionantemente geniales. No puedo creer que accediera a lo que puede. Sabíamos que ese día llegaría. Sí, pero no hasta dentro de mucho, mucho tiempo. No es justo. Y hay huellas de gato sobre toda mi tarta. Cuando estoy molesto, yo como. Auxilio, auxilio, auxilio. ¡Sale! Ese es un tostador real. Guarda el mágico esta mañana. Este es solo para tostar. Bueno, eso es estúpido. ¿Ordenaste una gigantesca caja para gatos con dedos mágicos? ¿Y dónde pretendes poner eso, jefe? En la habitación de Sabrina es importado y tienes que ordenarlo con meses de anticipación. ¿Anticipación de qué? Que Sabrina vaya a la universidad. Mientras ustedes, hermanas, han estado lloriqueando con solo pensarlo, yo he planeado. Nueve meses y Salem tendrá su propia recámara. ¡Ah, sí, nena! Buena suerte al abrir la puerta. ¿Qué? Hiciste total. Ajá. ¿Piensas que un espejo en el techo es demasiado o solo suficiente? ¡Algazón! ¡Algazón! ¿Qué? No, por supuesto que entiendo. Seguro. De acuerdo. Adiós. ¡Valerie no viene! ¡No puede dejar a su familia! ¡Sí! ¡Mira quién habla ahora! Escucha, Salem. Escucha un llanto. ¿Salem? Finalmente alguien me extraña. Aunque hubiera apostado que no sería el gato. Salem, ¿te encuentras bien? Oh, dile a Zelda qué sucede. Es que... Es que... Es que las cortinas... No combino con las sábanas y no las puedo regresar. Mi cama ni siquiera se ha enfriado y él ya se está muy... Lista, y sé que eso es una redundancia. De acuerdo, hora de la verdad. No me interesan las cortinas. Estoy triste porque extraño a Sabrina. Todo aquí dentro me recuerda a ella. Porque es de ella. Extraño a mi Sabrina. Sabrini. Sabrini. Te extrañamos. Sabrini. Sabrini. ¡Qué bueno que regresaste! Disculpa. Estoy feliz de regresar y estoy feliz porque están felices de que regresé. Hay huellas en mi tarta. ¿Cuál me estoy feliz? ¿Cuál me estoy feliz? ¿Yo cómo? Supongo que todos tenemos que agradecer esa guerra en Plutón. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Nos disculpan por un momento? Pero... Pero... Pero quiero pasteles al revés. Está bien. Habla. ¿Tuviste algo que ver con esta guerra civil en Plutón? Define algo que ver. Bueno, creo que hice algunas llamadas telefónicas a unos amigos que me debían uno o dos favores. Pero... Solo lo hice porque quería a Sabrina de regreso. No me vas a mandar al consulado de brujas por eso, ¿sí? Bueno, algo tiene que hacerse. ¿Qué te parece si te frío un grueso filete de salmón? Todos estos años de corrupción y esta es la primera vez que alguien me dice gracias.